Los beneficios de una buena alimentación en el rendimiento escolar de tus hijos Uno de los temas más importantes en la crianza es la buena alimentación. Y es que no sólo tiene beneficios para la salud, sino que también en otras áreas. Ya está más que comprobado que una buena alimentación es muy importante para los niños. Pero, ¿cómo influye una buena alimentación en el rendimiento escolar? Esto fue lo que descubrió un estudio español. Un estudio español comprobó que una buena alimentación mejora el rendimiento escolar de tus hijos. Esta investigación descubrió un gran aumento en las notas de los niños en el colegio, cuando ellos se alimentan mejor. Revisa, trucos para que tus hijos se enamoren de las matemáticas que entendemos por buena alimentación. Es una dieta que incluye a fruta y vegetales frescos, al menos una vez a la semana. Legumbres, pescados y frutos secos, además de tener como principal bebida el agua tienen más ganas de ir al colegio. Hoy es que el estudio no sólo reveló este dato, sino que también los niños que comen mejor, también están más satisfechos con su rendimiento escolar. Y no sólo esto, sino que el 84% de los niños que comían de forma equilibrada, les costaba menos levantarse para ir al colegio y de hecho, muchos de ellos se mostraron felices de ir y hacer sus tareas, seguir leyendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!